Estos caminantes de la patria, eternos cantores que por cerrar siempre los festivales su nombre fue... ¡Los Cantores del Alba! Como decía don Virgilio, desde el norte... ¿Así es no? Desde el norte traigo esta zamba, la alegre zamba que canto aquí para que bailen los tucumanos con el entusiasmo propio de allí. ¿Hay alguien de Tucumán aquí? ¿No? ¿Del Jardín de la República? ¿Santiago? Allá hay uno. Dos. ¿De Santiago del Estero? Hola. Bueno. ¿Cómo es que decía? Como decía Hugo Alarcón hace tantos años, ¿no? Hola. Las aves cantan al alba, yo canto al amanecer, ellas cantan porque saben, yo canto para aprender. Ando buscando una copla, se me perdió una baguala, seguro que anda cantando con... ¡Los Cantores del Alba! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ven, dale, compadre! ¡Ey! ¡Seis, ocho! ¡Ven, dale! ¿Todo bien, Patito? ¡Todo en orden! ¡Ven! ¡De Chipión! ¡Capito de Chipión! ¡Grande, grande Chipión! Le dice... Viene un muchacho... ¿Cómo se dice? Medio picadito, medio machadito... Viene y se le acerca a la chica y en medio de allí la chica lo ve a venir preciosa. Y se estaba incendiando del amor que tenía. Se le acerca a la chica y le dice Si me quedo, no me apagues. Déjame seguir quemando. Siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Y la chica que lo veo medio picado le dijo Amores como el tuyo no me hacen mella. Yo sé arrancar los yuyos para ver la huella. ¡Vamos! Los cantores del alma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, va, querido! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias, Peña Cime. Sonido de iluminación. Cerramos los 34 años. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No te traigo en el mar, no te alejé el samba, que tanto aquí. Y yo ay, en la cúmula, no te entusiasmo, cuando yo yo vi. La cual lleva su pareja, joven o viejas de todos los míos. En la vuelta y la compañera, con la gran prueba para seguir. Y yo ay, en la cabra gibier, que tanto aquí sal snor y no te envía el samba, queafft mi amor. Y yo ay, en la pero, no te apetezco, que tanto aquí. En la cúmula, no te envía el orto, no te envía el samba, o que esto le apetezco. A la cúmula, no te excite. Es que el abrigero ya perdió. ¡Aquí es truco! Un río viena con la vida de aquellas vainas nacen allí. Tu cubanas y tu cubanas, todos se acaban por ti y por ti. Y esa linda es la perro vida, los hicieron vidas de querer morir. Le paraba sin libertarla, una guitarra con voy de abrir. Y la sona rusa y salva, que en la palma te va a seguir. Si te falten esos soleros, viento soltero, cada vez en mi. Y la sona rusa y la sona rusa y la sona rusa y la sona rusa. Y la sona rusa y la sona rusa y la sona rusa y la sona rusa y la sona rusa. ¡Muy bien, Té! ¡Señoras, señores, amigos! ¡Bienvenidos un año más en este hermoso lugar como es Villa Concepción del Tío! Saludamos musicalmente ritmo de samba, como decía nuestro maestro de ceremonias, don Ismael Lossi. ¿Lo están pasando bien? ¿Seguro? ¿Eh? La presentación de diez, ¿no? Le damos un aplauso a los señores maestros de ceremonias, José Lensina. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, seguimos cantando, señores. Vamos a abrazar a cada uno de ustedes con este ritmo de vals, ¿eh? Espero que sea de vuestro grado. ¡Cuando guste, maestro! ¡Méritas bien, maestro! ¡Más! ¡Vamos! Sonido de gana, Silvia Lensina. Y aún la quiero y aún la espero que vuelva, que si no quiere mi amor no tiene consuelo, que en solitario sin su cariño me muero. Y aún la quiero y aún la quiero y aún la espero que vuelva. Y aún la quiero y aún la espero que vuelva, que si no quiere mi amor no tiene consuelo, que en solitario sin su cariño me muero. Y aún la quiero y aún la quiero y aún la espero que vuelva. ¡Sinamar! Para el amigo Chichi Morano Para Facundo, Facundo, un aplauso grande que nos ha atendido Sí, un fuerte abrazo para él, por favor Por favor, los muchachos que nos han atendido Muchas gracias Bueno, seguimos cantando, compadre ¡Mete nomás! ¡Juanito, señor! ¡Juanito, señor! ¡Juanito, señor! ¡Juanito, señor! Siempre estoy chacareando Con una gota y conchita ¡Qué lindo que voy tocando Para alejarme la vida! Sin las penas son de amores Corriéndome el corazón Las pintadas de los hurones Van curando el corazón ¡Nada, nada, nada! ¡Lalala, nada, nada! ¡Lalala, blalalala! ¡Lalala, nada, nada! ¡Lalala, blalalala! Más de sin cariño CACIÓ, 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 CABIS Tiene que ser, otra más. ¡Abre un texto! La vida es todo un misterio, si no se la sabe andar, es del conmigris valiendo que lloran al despertar. ¡Se hagan las manos, se hagan las manos! Y buenas que son las flores, el silencio siempre vive, perfumando lavarme. Se caiga el interés ya te hagan los corazones y que vas soñando, La teatro ya va, salte a la guiña con la ruta Yo te aburro mi querer, por tu beso me perfumas Y me haces creme ser Muy bien, sí Bueno, hasta ahí vamos bien Seguro lo están pasando juntos Bueno, bueno Vamos a cantar ahora Un ritmo así, medio quietito, tranquilo Necesitamos ese gritito femenino ¿Se animan las chicas? No, allá están las chicas ¿De dónde son chicas? ¿No querés ser de sal con la semanita? Para gente, estos amigos queridos de la torcadilla Seguro, seguro, seguro Bueno, a ver Esta canción, este tema se lo vamos a dedicar a la señorita Alejandra Que todos nos han visto, pero ninguno se ha dado cuenta La señorita Alejandra de Dulcord Ah, muy bien, muy bien Para la señorita Graciela también Ah, paramos entonces con la dedicatoria Bueno, a ver Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Muy bien Hola, por la misma Sí, señor ¿A dónde está la paloma? Sí, la paloma también La patroma ¿Dónde está? Bueno ¿Estamos lindos, compadre? El grito femenino, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¡Vámonos más, compadre! ¡Vamos, regresamos! ¡Vamos, regresamos! Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero ya llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Llego plazo a tu corazón Y me muero por volver ¡Arribete! Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegarías hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Yo también quiero volver, señor ¡Ahí está tu corazón! ¡Vamos, santo! Nos dejamos hace tiempo Pero en un momento Yo me voy a volver Tú tenías mucha razón Llego plazo a tu corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver ¡Arribete! ¡Arribete! Tus brazos otra vez Llegarías hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver ¡Volver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Muchas gracias! Muy amables Seguimos Vamos a cantar Algo tan bonito Y lo vamos a hacer cantar Él lo va a cantar La Boca Valera, en este caso, Marcelo, Marcelo Ejolero, el Bogotávaco, el señor de la presunción. A ver, Marcelito. Señor, eterno mi Dios, ante tu altar, hoy vengo suplicante. A rodar, con el alma de mi amada, de la muerte tan cruel, me ame la cara. Señor, eterno mi Dios, ante tu altar, hoy vengo suplicado. Más de corazón, Dios, que es tan lindo. Dios, hoy dormido, la sueño, y después de ti he dormido. Y por dulce, nieve y ande, su recuerdo va por mi amor. Más de corazón, Dios, que es tan lindo. Señor, eterno mi Dios, ante tu altar, hoy vengo suplicante. Ella se fue, y yo quiero morirme, perdonamos, Señor, y ruega por nosotros. Si el sueño dormido, la sueño, si el sueño es fiel, por amigo. Y por donde quiera que ande, su recuerdo va por mi amor. ¡Eres suelo! Volando paso las noches, paso las noches, volando. Para mi el sol de la unidad, siempre son las flores, malando. Señor, eterno mi Dios, Señor, eterno mi Dios, que es tan lindo. ¡Muy bien, sí! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Vamos a hacer cantar al otro cantorcito allá de la primera guitarra. Va a cantar, va a cantar, sí. Mañana va a cantar, no sé a última hora. Mini B. Bueno, a ver, a ver, a ver. Esta noche es noche de clásicos. No me quiero olvidar, quedan cinco plaquitas, cinco discos. ¿Eh? Yo lo voy a hacer depositario. Creo que son cinco, como mucho. Lo que quedan, ¿eh? Lo voy a hacer depositario. Lo voy a hacer depositario acá de derecha. ¿Eh? Después, el que quiera, se acerca ahí, lo tiene, lo tiene a él para que le pida, ¿eh? Bueno, cantamos clásicos señores. ¿Pase acá y vas, eh? ¡Sí, señor! ¡Cuando guste, maestro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Siempre lo que todo lo que te he vendido, para mi tierra es parte de la humanidad. Para mis heridos, llenos un olvido, y para mis heridas, para su comunidad. Para mis heridos, llenos un olvido, y para mis heridas, para su comunidad. ¡Ajá, señores! ¡Ajá, señores! Si no soy por la vida, siénteme en el canto, porque todos los hacen mientras uno. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!